Ya estamos enfrente a la joyería que intentaron abrir. Estamos en calle San Juan, llegando a Catamarca. En este lugar, a mis espaldas, vas a poder observar, y van a observar los televidentes, cómo han intentado, con una barreta, romper directamente la persiana de esta joyería. No lograron sacar nada, porque justamente esto fue advertido por las cámaras. Miren cómo han doblado directamente aquí la guía que tiene justamente esta persiana al 1187. Esto está casi llegando a calle Catamarca, casi pleno centro. Lograron hablar con el dueño. El dueño informó que no le robaron nada, pero esto porque fue advertido por las cámaras. Incluso mirá la cámara que tenés arriba, justamente de este local. Esto fue advertido, digo, el intento de robo por parte de tres delincuentes. En ese momento llega personal policial donde estamos ubicados, y comienza la persecución. Se dan a la fuga en un Renault Sandero y luego, logran ser interceptados, lo abandonan directamente a este vehículo, luego de seguirlo por calles de la ciudad, me dicen, logran dejarlo en la calle España y concretamente Gutiérrez. En ese lugar abandonan el vehículo, salen corriendo, y luego en calle Espejo logran detener a uno de los delincuentes que estaba debajo de un vehículo. Logran detener a un delincuente de los tres, los tres hombres, los tres masculinos. Me dicen que sería cordobés esta persona que lograron detener. Estaba metido debajo de un auto. No pudieron robar nada. El auto tenía pedido de secuestro, que es lo que teníamos en duda esta mañana, Tano. El auto tenía pedido de secuestro, también es un dato importante. Pero mirá cómo intentaron entonces justamente aquí ingresar a esta joyería donde estamos ubicados. Así por el momento, un solo detenido. Y sí te puedo contar también, Tano, que se encontraron y se lograron secuestrar barretas, guantes y elementos para el robo. Estaban destinados directamente a sacar pertenencias de esta joyería que ya, por testimonios del propio propietario, no alcanzaron a robar. Y afortunadamente, porque esto fue visualizado por las cámaras. Lo importante, digo, de tener cámaras en la zona, de tener cámaras en las esquinas de la ciudad. Y que este robo haya podido ser tenido o neutralizado, o tenido en cuenta a tiempo para que no pudieran robar cosas de este lugar. Una persona detenida hasta el momento, los otros dos se dieron a la fuga, se sigue investigando justamente, pero lo cierto es que ya venían preparados con barreta, con guantes, que fueron encontrados cerca del lugar también para robar en esta joyería.